Y se viene, queridos amigos, porque es el próximo sábado 6 de julio, claro que sí. Y bueno, mucha gente que se va a estar presentando. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo porque tenemos una nueva experiencia en el Centro Cultural con un show en vivo también. Es una experiencia de música que se va a vivir el próximo sábado 6 de julio. Y se va a estar presentando Memo, ahí lo decía el Spock, artista y gestora cultural. Como artista cuenta con un gran potencial creativo y su presencia en el escenario se fusiona con la danza y el teatro. Como cantante se destaca tanto por su color de voz, influenciado por voces femeninas del jazz, el pop y el rock nacional. Así como por el uso de las palabras, con fraseos que no temen romper con las estructuras en castellano en pos de la musicalidad del discurso. Para hablarnos un poquito más de esta presencia, le damos la bienvenida a Memo. Memo, bienvenida al aire de cada dos. Memo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá. Estoy contenta. Bueno, qué lindo poder hablar contigo. Contanos porque el próximo sábado 6 de julio te vas a estar presentando en este Centro Cultural con esta experiencia de música que se llama Yendo. Y contanos de tu actividad como música, Memo. Bueno, hace bastantes años me vine para acá para Capital, pero soy de allá de Necochea. Bien, sí. Y desde pequeña tuve la posibilidad de andar por ahí tocando en diferentes lugares y de grande me vine para acá. Y ya estando acá en Capital, pude registrar mi propia música y ahí empezó a crecer este proyecto que, bueno, ahora tengo la posibilidad de llevar un show que venimos haciendo y que viene evolucionando hace unos años acá en Capital. Lo hemos hecho en diferentes lugares. Y, bueno, es un desafío poder viajar con la banda y la Neco. Qué lindo. Bueno, Memo, vos contanos un poquito de esta experiencia. ¿Cómo nace lo tuyo en la música? Porque yo generalmente no doy la edad de las damas, pero tengo esta obligación porque vos sos muy jovencita. Tenés 26 años, pero hay una trayectoria de 17 años. Sí, sí, sí. No dan las cuentas. Tremendo. Tremendo. Pero no, sos una niña todavía. Y con 17 años de trayectoria es increíble. Contanos cómo nace tu amor por la música. Venís con padres de músicos. ¿Cómo es esto? Tengo un papá y una mamá un tanto melómanos. Y, bueno, nada, con esa suerte me han estimulado mucho desde chica. Mi viejo es de ir a shows y de estar atentos, como siempre, a lo que sucede en la escena musical. Y gracias a eso, al rock nacional, fue que empecé a cantar. Y terminé cantando en un escenario a los 9 años. Y me enamoré y no me quise bajar más. ¿Y te acordás que cantabas, que escuchaban en tu casa? Se escuchaba de todo, seguramente, dentro del rock nacional. Sí, se escuchaba a Charlie García, Fito Paez, Terati, Sumo, Fabi Cantillo. Fue como una de mis primeras influencias. Sí. Y después, ya más de adolescente, me empecé a empapar de músicas que descubrí por mi cuenta, como Amy Winehouse, John Stone, Eta James y Nina Simone, como personajes así del jazz. Y te fuiste alimentando de todo eso. Me fui alimentando de todo eso, exactamente. Y viviendo acá, ¿por qué te decidiste? ¿Por un futuro? ¿Porque tenías más posibilidades? Por supuesto que atiende Dios allá, pero yéndote tan chiquitita, con esta trayectoria. Creo que es un poco, no sé, una costumbre. Viste que allá en ECO se queda la gente grande, o los niños, y medio que la juventud, hay una gran mayoría que salen a buscar ahí, ¿no? Como un estudio, otra ciudad, la experiencia de vivir solo. Es un poco, no sé, es más normal que por lo menos que la gente que vive en Capital, capaz que tiene mi edad y sigue viviendo con los viejos. Sí. Y es más normal. Así que, bueno, desde la secundaria que yo me hice la idea que me iba a ir a estudiar, en su momento era comedia musical, pero después lo orienté más a la música específicamente, y acá estoy estudiando esto. También Capital lo que te da es la posibilidad de ir a ver muchos shows constantemente y de poder dar show y... Y a la vez nutrirte de todo eso. Sí. Y llevar tu experiencia a lo que haces vos, porque ya lanzaste un EP. Claro, lancé un EP en 2020. ¿Qué se llama? ¿Fenomena? Se llama Fenomena. Bien. Sí, sí, sí. Si hay alguien por ahí escuchando que no conoce mi música, me puede encontrar como Memu en Spotify o en YouTube, donde prefiera. Y Fenomena es mi primer álbum. Y ahora a Nicochea voy a llevar esas canciones y también voy a llevar canciones nuevas que no están en ningún lado y que tengo muchas ganas de grabar. Así que es como... Voy con mucha ilusión. Pero qué lindo. Y te va a recibir el público. Bueno, vos con tu experiencia de esta carrera solista, pero tenés tu propia banda. Tal cual. Y viajás con la misma para tu ciudad. Sí. Tengo dos bandas. Tengo una que es de mi proyecto solista. Sí. Y tengo otra banda que se llama Laboratorio Neón, con la que estrenamos un álbum también hace poco. Hicimos un video. Está en YouTube. Así que siempre activando. Pero qué lindo. Qué lindo. Con muchas expectativas para lo que será esta experiencia yendo en la ciudad. El próximo sábado 6 de julio te vas a estar presentando con tu banda. ¿Cómo viene tu año? Más allá que vas a venir a la ciudad, ¿cómo viene con tu agenda? Bien de linda. El año lo empecé de viaje en Brasil, componiendo. Así que ya empezó muy bien. Bien. Y bueno, estoy estudiando acá, pero este año me propuse dedicarle menos tiempo al estudio para poder enfocarme más en los shows o en laburar. Y así que bueno, eso. Queriendo darle forma a estas canciones y meterme en un estudio a grabar. Qué bueno. Lo has logrado. Seguís logrando. Te armás, bueno, con dos bandas. Una experiencia que seguís alimentando día a día. Bueno, yendo a ver música, recitales que te alimentan para lo que estás viviendo con tu experiencia musical, que lo hacés desde chiquita. Sos muy joven, 26 años. Memu se va a estar presentando el próximo sábado, 6 de julio. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Memu? Se van a encontrar con una fecha que está organizada por Mambito Produce, una productora de allá de Neco, cosa que me entusiasma mucho. Sin ese apoyo yo no podría estar planeando este show. Así que gracias a la gente allá de Necochea que activa la cultura, que quiere hacer redes. Bueno, gracias a la radio también por participar, difundiendo. Y espero que la gente quiera conocer esta propuesta. Que bueno, como dice el flyer, es más que música porque queremos que sea un encuentro de poder beber, comer rico, escuchar música, bailar, hacer juegos. Y en sí mi show también es como una mezcla de varias disciplinas. Voy con una amiga que es actriz, con otra amiga que es poeta. Y bueno, entre todo es, hacemos un show que se mezcla con el teatro, con la poesía, con la danza. Así que vénganse con muchas ganas de bailar y bueno, nada. Y de prestarse a una experiencia que ojalá les alimente el alma porque es un poco eso, ¿no? Querer hacer sentir. Claro que sí. Y es así, lo haces sentir con tu música. La verdad que es un placer. Gracias por atendernos. Te vamos a estar esperando, vamos a estar difundiendo todo esto, lo que será la experiencia yendo en el Centro Cultural donde vas a estar el próximo sábado 6 de julio con toda tu banda. Memu, muchísimas gracias. Que tengas una excelente jornada y como siempre con los brazos abiertos en la radio para esperarte. Gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Vamos con Ladro y su DJ Z también. Así que va a haber de todo. Venga. Pero qué lindo. Buenísimo, la invitación está hecha. Bueno, muchas gracias, Memu. Nos vemos. Chao. Un placer hablar contigo. Bueno, el próximo sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio en el Centro Cultural Necochea. Mambito presenta Shendo. Una experiencia de música y más. Para encontrarse, bailar y vibrar. Desde Buenos Aires traen su show en vivo. Memu con toda su banda. Y DJ Z de Ladró. 21 horas. 21 horas. Entradas a la venta en Passline, ADN Store, Así es la birra, o por WhatsApp. Más info en Instagram, mambito.musica. Shendo. Auspicia K2. Auspicia K2. Let's go.